Vamos a realizar la práctica de choques. En el primer caso, coches con la misma masa. En el segundo caso, coche 1 con el doble de masa que el coche 2. En el tercer caso, coche 2 con la mitad de masa que el coche 2. En el segundo caso, coche 2 con la mitad de masa.